El mercado alcista está una vez más en movimiento. Los inversores se sienten cómodos con el mercado y los criptos con fundamentos fuertes están bombeando regresando a sus máximos históricos. Creo que septiembre será un mes parabólico en el espacio del cripto. He estado observando algunas monedas las cuales espero irán a rebotar. Hay tantos buenos proyectos que puede ser difícil escoger. Por lo tanto, averigué con el equipo de Token Metrics y su software de inteligencia artificial para escuchar lo que ellos dirían y estuve contento de ver que su lista estaba llena con algunas de mis favoritas. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada en toda la criptomoneda. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo ideas de cómo ganar dinero en el criptomercado. En este vídeo vamos a revisar los principales criptos que Token Metrics ha escogido para el mes de septiembre. Token Metrics es un sistema personalizado de inteligencia artificial que puede identificar algunos de los mejores ejecutores del mercado mucho antes de que estallen. Tokens como Polygon, Helios, Audios y muchos otros fueron señalados por Token Metrics mucho antes de que echaran vuelo. Hay tanta información en Token Metrics que es difícil escoger solo algunos, pero nosotros encontramos la crema de la cosecha para este mes y estamos felices de compartir con ustedes la riqueza. El número 4 para este mes es Graph. Graph es un DEFI de primera clase que no recibe mucha atención de los medios de comunicación porque en su mayoría es usado por los desarrolladores, pero este proyecto ofrece una función necesaria en el creciente ecosistema de finanzas. El protocolo de Graph ha sido comparado con Google porque permite a los desarrolladores extraer información de múltiples cadenas de bloque. Graph colecta y clasifica información de diferentes cadenas de bloque y los almacena en interfaces de programación de aplicaciones llamados SubGraphs, donde pueden ser fácilmente buscados. Aunque su producto principal es un buscador, Graph no es igual a Google porque es una plataforma sin permiso, descentralizada, sin necesidad de intermediarios centrales. A veces hay confusión entre Graph y Chainlink porque las dos plataformas colectan y transmiten información para que las cadenas de bloque puedan comunicarse entre sí. Pero cada uno tiene servicios únicos que complementan uno al otro alimentando la finanza descentralizada. Chainlink trae la información del mundo real a las cadenas de bloque, mientras que Graph permite que los que vivimos en el mundo real podamos obtener información de las cadenas de bloque. La red de Graph es alimentada por los dueños de tokens y operadores de nodos llamados indexadores. Estos indexadores pueden tomar su GRT y ganar tokens adicionales mientras que los nodos procesan las búsquedas. A principios del año, Graph cruzó los 2 dólares antes de deslizarse a menos de un dólar donde está hoy. El proyecto está empezando a recuperarse y ha estado arriba por 40% durante los últimos 30 días. Tengo gran confianza de que este proyecto no fallará porque tiene el apoyo de las empresas de Coinbiz, empresas de infraestructura y mi favorito, el Digital Currency Group. Graph está en tan buena posición que puedo verlo fácilmente sobrepasando a Stellar Lumen y logrando integrarse entre las 20 principales monedas, lo que sería un movimiento de más de 100%. El tercero en la lista de tokens metrics es AMP. Este proyecto está posicionado para ser un líder en el espacio de pagos. AMP es un token que se usa como colateral en las aplicaciones de pagos de Flexa, que habilita a los comerciantes para aceptar pagos con crypto. Hay muchos proyectos compitiendo para el mercado de pagos, pero AMP y Flexa están empezando a ver la adopción convencional con la incorporación de varios socios mayores este año. Se acordarán de que hace algunos meses la tienda de conveniencia Sheets anunció que empezaría a aceptar Bitcoin y otros activos mayores. Aunque no se mencionó en la noticia, la plataforma de Flexa es la que está haciendo que esto sea posible. Después de la asociación con Sheets, otros minoristas empezaron a formar equipo con Flexa para habilitar pagos con criptos para sus clientes. También Flexa se ha asociado con Las Vegas Lacrosse e Income Payments, una compañía de pagos con más de 500 puntos de distribución minorista alrededor del mundo. AMP empezó este año costando menos que un centavo, pero después de todos estos grandes anuncios logró un máximo histórico de 10 centavos. AMP corrientemente está en el vecindario de 5 centavos, lo cual significa que tiene mucho espacio para crecer. También ha estado relativamente callado durante este mes, por lo tanto, puede estar apto para bombear. AMP tiene el potencial de saltar fácilmente 200% este ciclo. El otro en la lista es Ergo, que es un socio mayor en el ecosistema de Cardano. Operando en su propia cadena de bloque de prueba de trabajo, se puede minar con un minero GPU, lo que quiere decir que si eres aficionado puedes minarlo en la casa. Ergo tiene una máxima cantidad de tokens de 100 millones y la recompensa por bloque está automáticamente establecido para declinar progresivamente con el tiempo. En vez de tener un evento grande como Bitcoin en la que se corta la cantidad de tokens a minar por la mitad cada cuatro años, Ergo reduce su afluencia lentamente. Ergo tuvo un año bueno, empezando a 40 centavos y subiendo hasta 18 donde está hoy. Es uno de los activos más destacados de este verano y no muestra señales de aflojar el paso. De hecho, Ergo repetidamente ha superado a Ethereum en la tabla de probabilidades de minería y su comunidad se está fortaleciendo cada día más. Pero Ergo no solo es más que un sueño para los mineros. Será integrado en el sistema NFT de Cardano, ofreciendo toda la fuerza de prueba de trabajo, seguridad y descentralización a la blockchain de prueba de trabajo de Cardano. Ergo ha dado grandes pasos, pero su capitalización de mercado aún está sumamente baja. Ni siquiera ha alcanzado un billón de dólares. Con el lanzamiento de Cardano este mes, Ergo de igual moverá hacia arriba. Desplazando a Ethereum Classic, no es improbable, especialmente si los NFTs de Cardano fueran tan populares como los que están atascando el sistema de Ethereum este verano. Ergo podría incrementar en precio hasta 11 veces para llegar a más de 200 este ciclo. En primer lugar está XRP que, en mi opinión, está en el proceso de finalizar su caso legal con la SEC. XRP no estaba disponible para venta en la mayoría de los intercambios en Estados Unidos, y su futuro se veía inseguro por un momento, pero a medida que avanza el juicio, el caso se está deshaciendo para la SEC. Ahora parece que Ripple escapará con una pequeña multa, entonces tendrá el permiso para continuar trabajando con los bancos y eventualmente ir público. Ripple tiene asociaciones con bancos alrededor del globo y una gama de productos que permiten a los bancos hacer pagos internacionales con más eficiencia que las finanzas tradicionales. Después de años de crítica por trabajar con los bancos, Ripple ahora está estableciendo un precedente luchando contra el gobierno en un caso que podría proteger a otros proyectos criptográficos de enfuiciamiento en ciertas áreas. Esto no significa que vamos a recibir alguna clase de claridad regulatoria de este caso. La SEC está luchando para que eso no suceda, porque si ellos tienen que definir las reglas, limitaría su poder. Si Ripple puede salir victorioso en este caso, sería un punto de referencia para todos los criptos en este espacio. A pesar de estar sufriendo la supresión de precios debido al caso, sin estar enumerado en la mayoría de los intercambios, XRP aún se ha destacado muy bien a poco más de un dólar, con un incremento de 300% para lo que va del año, pero aún está muy por debajo de su máximo histórico y no ha tenido la subida parabólica que han tenido otras monedas. Cuando este juicio esté terminado y XRP es negociado en los intercambios, una vez más, XRP estará en la carrera y podrá incrementar en precios 10 veces en lo mínimo. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.